Vamos ahora a estudiar una nueva definición, fíjense que hasta ahora yo vengo definición, 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 definición en algún momento tengo que usar estas cosas para algo, vamos a hablar del producto vectorial entre dos vectores o producto cruz, que lo aplicamos solo en R3, en un espacio de tres dimensiones a veces en física hay ejercicios donde yo aplico el producto vectorial en dos dimensiones de otra manera con una pequeña variante o extendiendo un problema plano a una tercera división pero eso no lo vamos a ver ahora, vamos a hacerlo directamente en tres dimensiones a ver, si yo tengo un vector U y un vector B ¿cómo es el producto cruz? U por B esto es un nuevo vector, o sea, U sabemos que pertenece a R3, es U1, U2, U3 es un dato, B es B1, B2, B3, no deben ser paralelos U no es paralelo a B, porque si no me da cero ese producto y fíjense cómo se define, de una manera muy muy alegre por así decirlo es U2 por B3, menos U3 por B2, esta es la primer componente después es U3 por B1 U3 por B1, menos U1 por B3, la segunda componente, primera componente o coordenada para hablar como les gusta en esta cátedra, la segunda coordenada de ese vector o componente y la tercera es U1 por B3, menos U3 por B1 cosa rara, eh perdón, B3 no, me equivoqué acá, eh disculpenme, B2 y acá es U2, disculpenme que de memoria no me da acuerdo esta y no tienen por qué acordarse de memoria vamos a ver cómo se resume esto con el uso de un determinante de una matriz y un determinante yo digo U por B es y esto se llama inversores, J, K que me indican cada componente esto es la componente en I esto es la componente en J y esto es la componente en K o sea que estos tres versores identifican los ejes estos versores son vectores unitarios el I, el J y el K cada uno de ellos me está diciendo de qué componente voy a hablar acá pongo U1, U2 y U3 acá el segundo B1, B2, B3 y para resolver esto que es un determinante me conviene hacer lo siguiente la primera fila la repito acá abajo es una regla mnemotécnica podríamos decir la segunda fila acá U1, U2, U3 y ahora busco estas diagonales esta, esta y esta fíjense qué es lo que me queda acá lo voy a hacer lo voy a escribir acá me queda el versor I por U2 por B3 o sea, U2 por B3 por el versor I más, todas estas diagonales las voy a sumar entre sí más la componente o coordenada U1 por B2 por K más esta tercera B1 por J por U3 B1 por U3 por J y ahora voy a restar todos los productos de estas diagonales tengo que ser ordenadito parece trabajoso pero no lo es tanto me queda menos y voy a empezar a poner acá esos productos a ver esta primer diagonal es U2 por B1 o B1 por U2 por K así que lo voy a poner acá B1 por U2 en K lo pongo en columna ya puse un signo menos ahí o podría poner así más y menos la segunda diagonal U3 por B2 en I U3 por B2 en I y la tercera U1 por B3 U1 por B3 en J yo voy a poder sumar esto con esto esto con esto porque tienen el mismo versor y este con este pero no mezclar así que me va a quedar la primer componente U2 por B3 menos U3 por B2 U3 por B2 esto en I más en J B1 por U3 menos U1 por B3 esto este dije en I este en J y ahora en K más U1 por B2 U1 por B2 menos esto otro menos B1 por U2 en K que no es otra cosa que esto U2 por B3 U3 por B2 B1 por U3 U1 por B3 restado U1 por B2 es exactamente lo mismo esta es la forma más segura de hacerlo a menos que sepan desarrollar un determinante por filas o por columnas es lo mismo como ustedes quieran bueno veníamos bien con el producto escalar que es relativamente sencillo y acá la cosa se nos fue de madre nos tiran una cosa extraña o una fórmula rara para memorizar lo que ustedes quieran hagan varias veces el ejercicio y no van a tener ningún problema con ello bueno voy a hacer yo ahora un ejemplo acá lo importante de esto es que este vector que se genera acá o este es un vector que es perpendicular por eso lo llamo normal a los otros dos es perpendicular a B y perpendicular a U ¿si? o sea que U por B es normal a U y U por B es normal o ortogonal a B esto me va a ser de suma utilidad muy muy útil hay otras definiciones y propiedades pero esas están escritas yo ahora lo que voy a hacer es un ejemplo para que vean como resulta esto y como compruebo esto vamos a hacerlo C es vector U 2, 1, 0 y el vector B es 1, 2, 1 ¿si? no son paralelos no hay ningún problema voy a hacer ahora acá U por B algo muy importante es que U por B no es lo mismo que B por U es diferente no es conmutativo después si quieren ustedes hagan la prueba yo voy a poner I J K 2, 1, 0 ahí voy a hacer estas cuentas como hacía yo repetía esta fila acá I J K y la segunda 2, 1, 0 ahora digo esto es igual tomo este producto 1 por 1 por I me queda 1 por 1 1 I ¿si? le voy a sumar este otro producto esto es un K 2 por 2 4 por K más 4K ¿si? si yo hago la multiplicación y me aparece una I y una J me equivoqué en algo no puede mezclarse y acá me queda 1 por 0 0 por J más 0 en J más y ahora vienen los negativos ¿si? las diagonales estas que debo restar empiezo esto por esto por esto 1 por 1 1 por K 1K 0 por 2 por I más 0 I este por este por este 1 por 2 2 más 2 en J y ahora tengo que asegurarme que U por B lo compongo I con I J con J y K con K 1 I menos 0 I es 1 en I 0 J menos 2 J menos 2 J 4K 4K menos 1K más 3K puesto no conversores sino como componentes 1 menos 2 3 tengo mi vector ya un poquito más clásico una notación a la cual estoy más acostumbrado bueno vamos a ver si eso es perpendicular con esto 2 2 1 0 si son ortogonales el producto escalar me tiene que dar 0 este con esto 2 por 1 2 más 1 por menos 2 menos 2 más 0 por 3 0 más 2 menos 2 0 ahora con esto 1 2 1 por 1 menos 2 3 1 por 1 1 2 por menos 2 menos 4 1 por 3 3 3 más 1 4 menos 4 0 ¿está? ahí comprobé que el producto vectorial es perpendicular a cada uno de los vectores involucrados voy a aclarar nuevamente esta propiedad que U por B propiedad que no se cumple no es lo mismo que B por U es más U por B es igual a menos B por U si cambio el orden me va a dar el vector opuesto si U por B es este B por U es este otro ¿si? el opuesto al producto original muy bien esto se va a aplicar hasta el cansancio esto hay que saber hacerlo de una u otra manera hasta el próximo video